Hola, yo soy Bidetanke y recomiendo una serie que se llama Weed, otra que es Breaking Bad, que he estado viendo, el disco de Puttishead Dummy, ¿qué más? Ah, estoy leyendo un libro que se llama Pequeña Historia de Grandes Pensamientos, una pequeña historia de grandes pensamientos, está buena y me falta uno, ¿verdad? Ok, concluido de Radiohead, y pues ahí nos vemos en la carpa, ¿cuál? En el... Bueno, ahí nos vemos en el Vive Latino, gracias.